Felices desde el municipio de Tigre de realizar la segunda fecha de Pintó Tigre II por iniciativa del Intendente Julio Zamora. Este año la innovación que pusimos dentro del programa es realizar murales para que los vecinos puedan disfrutar las 24 horas del arte de los vecinos de Tigre. En esta edición tenemos una artista de Córdoba que está participando, que se vino especialmente de Córdoba a pintar. Y todos los demás artistas son de Tigre menos otra artista que es de Capital Federal, que también se vino desde allá. Estoy muy contento de venir, siempre está bueno pintar en otro lugar, en otras provincias. En este caso en un puente, me parece una oportunidad recopada para aprovechar y la oportunidad también económica que te dan de tener materiales y cosas para aprovechar y está bueno para iniciar también y para seguir experimentando en el tema. Estoy contenta de que me hayan elegido de vuelta, el año pasado también pinté y me gusta más hacerlo sobre pared, así que buenísimo. Yo nada, nos tocó un día bárbaro y me gusta el boceto que me tocó pintar, así que bien, contenta. Una gran alegría acompañar un día como hoy, con un sol tremendo, y estar con los chicos del Colegio Antonio Berni, de acá de Pacheco, en esta segunda edición del Pinto Tigre. Así que estamos todos muy entusiasmados y los chicos, fíjate, muy contentos, todos planeando en boceto lo que va a ser este mural. ¡Gracias!